En Noticias Univision Arizona, conseguir el cuerpo perfecto no es nada fácil. Millones recurren al bisturí. Ahora no me invito a estar desnuda ante el esposo. Siento mucho mejor, me gusta ir por ahí en bikini, lo que sea. Le decimos cómo puede fácilmente mejorar su figura y transformarse más bella que nunca. En la serie especial, El Precio de la Belleza. Hoy a las 5, por Noticias Univision Arizona. ¡Gracias!